Bueno, seguimos viviendo una tarde de carnaval aquí en la ciudad de Santiago. Estamos en la carroza de JetBlue. Hay que ver la cantidad de personas que hay alrededor de toda esta zona. JetBlue, donde tú estás por encima de todo. Queremos agradecer las atenciones de JetBlue en esta carroza para con el equipo de ustedes y nosotros. Una tarde maravillosa y el público respondiéndole a JetBlue de una manera extraordinaria. Así es, hemos gozado toda esta tarde de carnaval desde la carroza de JetBlue en contacto directo con toda la gente del pueblo de Santiago en esta zona de carnaval. Qué bonito, cuánto hemos gozado, cuánto hemos disfrutado con el Aguilita que también ha sido parte de este desfile de carnaval. Dios mío, cuánta gente hay para allá abajo. Guau, guau, miren eso señores, cómo está la avenida Las Carreras en el carnaval de Santiago. Qué bonito, qué lindo, cuántas vivencias del pueblo conectado también con JetBlue que por primera vez trae esta carroza al carnaval de Santiago. Nelia, qué te parece esta tarde de carnaval en la ciudad de Santiago y el patrocinio tan extraordinario que le ofrece JetBlue al carnaval nuestro. Estamos felices de estar aquí con el pueblo dominicano, con el pueblo dominicano, aquí con Santiago, dándole todo nuestro amor, trayendo la alegría. Estamos felices realmente de estar aquí con ustedes. Gracias por el apoyo y seguimos aquí para servirles siempre. ¿Había visto otro carnaval con tanto entusiasmo como el de Santiago? No, estoy fascinada de verdad. La familia, las caravanas, todo está espectacular, los disfraces. Realmente me encanta. Estamos muy contentos y felices. Bueno, gracias, Nelia. Tu experiencia del carnaval, de esta culminación del carnaval de Santiago. ¿Qué te ha parecido en este respaldo que ofrece nuestra línea JetBlue a estas fiestas de Santiago? Bueno, como podemos ver, la celebración ha sido maravillosa. Creo que las energías son las mejores. Por primera vez en los nueve años que tenemos oficiando el carnaval de Santiago, nos montamos en una carroza y compartimos con el pueblo. Yo creo que la experiencia ha sido maravillosa y creo que el respaldo del público hacia nosotros, así ha dejado ver. Realmente ha sido maravillosa y aquí están todos nuestros familiares y empleados disfrutando con nosotros. Gracias, hermano. Yo pienso que tu expresión, tu opinión sobre este gran desfile de esta tarde no se puede quedar ya desde la carroza de nuestra línea JetBlue. Bueno, viendo como siempre, como el pueblo de Santiago disfruta de esta actividad del carnaval, como siempre miles y miles de personas se pintan la cara y salen a disfrutar sanamente en familia. Y obviamente para nosotros nos llena de mucha satisfacción ser parte de esta celebración de la cultura dominicana y sobre todo de la ciudad de Santiago. A ti no te gusta hablar mucho, pero tu impresión viendo el carnaval desde aquí, desde la carroza de JetBlue. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que es un punto de vista totalmente distinto, pero bien especial. Completamente algo que hay que vivirlo en la vida por lo menos una vez. Muy bonito. Muy bonito. Qué bueno poder estar con el pueblo y compartir con ellos con este punto de vista. ¿Qué hace que ustedes den ese respaldo tan grande a la ciudad de Santiago en su carnaval? Para nosotros es algo que es una oportunidad perfecta para poder expresarle a la comunidad cuánto ellos, cuánto lo queremos, cuánto JetBlue los valora y cuánto JetBlue quiere seguir ofreciendo un servicio especial. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes, gracias al pueblo de Santiago y a ustedes y nosotros. Qué bueno, qué bueno. No me puedo, tú no puedes quedarte callado. He conversado con todos los compañeros de JetBlue. Desde aquí, desde la carroza. ¿Cómo tú aprecias el entusiasmo del público en esta culminación de carnaval de la ciudad de Santiago? Bueno, yo creo que es increíble como el pueblo ha dicho presente, al igual que JetBlue ha dicho presente con el pueblo de Santiago, celebrando el último, el cierre del carnaval con la alegría, con el colorido, con los visitantes como Manny Cruz. Ha sido una tarde increíble. Gracias, Manny. Te queremos. Igualmente, se sigue viendo el entusiasmo a todo lo largo de la avenida Las Carreras en la ciudad de Santiago. Este es el cierre de nuestro carnaval popular 2018. Grupo carnavalesco, las guachernas de Santiago están con nosotros. Y este es el ambiente que vivimos en la carroza de JetBlue, donde tú estás por encima de todo. Así es, con Manny Cruz incluido en el show, que va cantando en este preciso momento. Y está acompañado de dos bailarinas también, montado aquí en la carroza de JetBlue, contagiando a toda la gente de su energía. Aquí anda todo el mundo loco con Manny Cruz, que está en la carroza de JetBlue, donde estamos compartiendo con ustedes en este carnaval de Santiago. Seguimos con la variedad de ustedes y nosotros. La mejor forma de decir buen provecho. La mejor forma de decir buen provecho.